Lo que podemos ver acá es un árbol de guajinicuil y para cortarlo tenemos que subir y lo vamos a cortar con un gancho. Y allá ya está mi papá, lo va a cortar. Acá se está amarrando el gancho con el que lo vamos a cortar. Y allá le vamos pasando el gancho para que lo pueda cortar. Los guajinicuiles están arriba del árbol, ahí lo van a cortar. Es muy difícil cortar el guajinicuil ya que está muy alto el árbol y por eso mi papá se sube para poder cortarlos. Y además como ha llovido mucho pues se ha estado partiendo y se echó a perder. No sé si alcanzan a ver pero allá ya por la lluvia pues se echó a perder y se partieron y le salieron gusanos adentro. Aincón. Y ya está. Bueno pues ahorita acá ya terminamos de cortar los gofinicuiles y ya mi papá se va a bajar del árbol. Y ya está. Ya lo recogimos todo. Ahora voy a partir uno. Esta es la pulpa. Lo que se come es la pulpa. Y también la semilla. Lo ponemos a cocer con un poco de ceniza. Y le ponemos sal y limón y lo comemos. También se puede hacer en comida. Lo que se come es la pura pulpa. Parece algodón pero sabe bien rico. Ya comimos la pulpa del guajinicuil. Y la semilla lo pusimos a hervir. Se hervió como en una hora. Le pusimos un poco de ceniza. Y así se coció bien blandito. Le quitamos la raíz. Bien lavadito le ponemos sal y limón. Después de comer se nos antoja algo y comemos cositas como estas para ir pasándola el día. Pero no todo el tiempo. Solamente la temporada de cada fruta. El limón al gusto y la sal igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!